Hola queridos espectadores, hoy discutiremos un tema que está en la agenda de Turquía. Los famosos actores Andercel y Kerem Bursin mantienen una relación que ha atraído la atención de los medios y los fans durante mucho tiempo. Sin embargo, los continuos rumores y especulaciones sobre la relación de la pareja han seguido despertando curiosidad. Recientemente llegó el esperado comunicado de la pareja para poner fin a las acusaciones sobre la relación de Andercel y Kerem Bursin. Con el comunicado a Ande y yo, la pareja tomó una postura clara sobre su relación y satisfizo la curiosidad de los medios y fans. En este vídeo discutiremos los detalles de la última declaración sobre la relación de Andercel y Kerem Bursin y el desarrollo de su relación. También examinaremos cómo reaccionaron los medios y los fanáticos a esta declaración y los últimos desarrollos en la relación de la pareja. Andercel y Kerem Bursin mantienen una relación que ha llamado la atención de la prensa sensacionalista y de los aficionados durante mucho tiempo. Sin embargo, los constantes rumores y especulaciones sobre la relación de la pareja han traído dudas sobre la veracidad de su relación. Recientemente llegó el esperado comunicado de Andercel y Kerem Bursin para poner fin a las noticias sobre la relación de la pareja. Andercel y Kerem Bursin anunciaron oficialmente su relación compartiendo una foto juntos en sus cuentas de redes sociales y haciendo un comunicado que decía Ande y yo. Esta declaración fue una clara respuesta a las especulaciones y rumores de larga data sobre la relación de la pareja. En el comunicado de la pareja destacaron lo feliz y sólida que es su relación. También subrayaron su amor y respeto mutuo. Esta declaración de Andercel y Kerem Bursin atrajo gran atención de los medios y los aficionados y recibió una amplia cobertura en las redes sociales. Luego de esta declaración, los rumores y especulaciones sobre la relación de la pareja terminaron en gran medida. Los medios y los aficionados tienen ahora una idea clara de la relación entre Andercel y Kerem Bursin. Sin embargo, siguen en la agenda preguntas intrigantes sobre el futuro de la relación de pareja. La declaración oficial de Andercel y Kerem Bursin sobre su relación tuvo amplia repercusión en el mundo de las revistas. Los medios cubrieron ampliamente esta afirmación y comenzaron a hacer diferentes comentarios sobre la relación de la pareja. La declaración de la pareja Ande y yo atrajo gran atención en la prensa sensacionalista y las redes sociales. Muchos programas de revistas analizaron en detalle esta afirmación y discutieron diferentes opiniones sobre la relación de pareja. Redactores y columnistas de revistas también profundizaron en el tema realizando diversos análisis y comentarios sobre la relación de pareja. Tras la declaración de la pareja, muchas revistas y sitios web cubrieron este tema. La declaración oficial sobre la relación entre Andercel y Kerem Bursin se convirtió en uno de los temas más comentados en el mundo de las revistas. Esta declaración sobre su relación generó gran alegría y entusiasmo entre los fanáticos de la pareja. Sin embargo, algunos tabloides y comentaristas continuaron especulando sobre el futuro y cuánto duraría la relación de la pareja. Mientras que algunos sugirieron que la relación de la pareja era sólo un movimiento de relaciones públicas, otros argumentaron que su relación era real y sólida. Sin embargo, la declaración de la pareja fue una clara respuesta a tales especulaciones y rumores. En el mundo de las revistas, la declaración sobre la relación entre Andercel y Kerem Bursin generó muchas discusiones. Mientras algunos se preguntaban qué impacto tendría la relación de la pareja en el mundo de las revistas y cómo se reflejaría en sus carreras, otros celebraron la felicidad de la pareja y cada momento que pasaron juntos. Como resultado, la declaración oficial de Andercel y Kerem Bursin tuvo una amplia repercusión en el mundo de las revistas. Esta declaración sobre la relación de la pareja fue recibida con gran interés entre los medios y fanáticos y generó nuevas discusiones sobre la relación de la pareja. Sin embargo, la felicidad de la pareja y el amor mutuo se aceptaron como un hecho que estaba por encima de todo debate.